¡Hola amigos! En este video vamos a jugar a las escondidas en la casa de los chicos Tienen 5 minutos para esconderse y el tiempo comienza ¡ahora! ¡Hijo primis! No se va a rescatar de arriba ¿Y si me escondo con el héroe? No, no me escondo ¡Entonces no me escondo! No sebro Estoy pensando... ¿No estás pensando ya, verdad? Sí No... Ok Voy a ponerle esto acá Espero y nos veamos y... No, va a esconderlo Madre mía Bueno, me voy ¡Domingo familiar! ¡Ya me van a adoptar! Claro, puedes hacer lo que quieras Nada más uno fumar es que por ahí te puedes apretar los calzones tirados A lo mejor ahorita nos encontramos los calzones del piculincito, quién sabe Siempre me quise meter abajo de la tele pero está bien difícil porque tengo que mover la tele Eso es trampa, ¿no? Está ahí asomándose Sí Mi mamá me está ayudando a grabar este video, la señora Chávez también se vino de colada conmigo a la casa de los picos ¡No seas tramposo! ¡Ay! ¡No seas tramposo! ¡Venme para allá! ¡Bueno, apúrale! ¡Que el tiempo está corriendo! ¡Oh! Te cargo, te cargo ¡Ya! La cabeza a allá, ¿verdad? ¡Ya! ¡Bien! ¡Ya! ¡Vamos a cerrar! ¡Vale! ¡Vamos a cerrar! ¡Vamos a cerrar! Vamos a ver qué pasa ¡Les quedan dos minutos! ¿Lo estás pensando ya, verdad? Sí No, yo creo que lo voy a ir Yo creo que me quedaré aquí ¿En dónde me meto? ¿Nos comen mi cama? No sé cómo es el Te iba a robar el hogar ¿Me quieres esconderme ahí? ¿Me ayudas? A ver, saco todas las peluchas y te metes, ¿va? Dale Ok, tú te escondes ahí y yo me voy a esconder acá ¿Qué hago? Corto y ya saben dónde me estoy Yo también, en la cama de acá Voy acá y acá Gracias Me voy a esconder en el cuarto de servicio Es que hay muchas cosas, hay muchas cosas aquí Sí, creo que sí, a ver ¡Les quedan dos minutos! ¿Quiénes? Creo que no, Kipo Bueno, a ver, me voy a quitar los tenis Me da miedo que haya arañas o así Estabas escondidos Pues dijeron que no se podía ir a la azotea Pero me escondí en las escaleras Porque neta no encontramos lugar Está muy difícil, tan rápido ¿Listos o no? ¡Allá voy! Benji sabe cosas Benji sabe dónde están escondidos Vamos a sobornar a Benji, ¿eh? Toma No quiso, no quiso Benji no se deja sobornar por la piscina Vamos a buscarlos, vénganse Venga, córranos Creo que ya sé dónde está la primera persona escondida Ay, no hay nadie aquí, amigos A ver si no agarramos al Tony haciendo de la popó Épale Ay, no hay nadie Amigos, ¿dónde estarán escondidos? A ver, vénganse, vénganse Amigos, acá está el cuarto de servicio ¡Aquí hay alguien! ¿Aló? ¿No hay nadie? No No hay nadie Estamos entrando en una parte secreta de su casa de los picos No se ve nada, no hay luz No saben lo que me acabo de encontrar Me acabo de encontrar unos calzones ¿De quién son estos calzones, eh? Ay, no, mejor ni los voy a oler No sé si estén limpios o sucios Ya llegó el FBI Me están entrando los poderes para encontrar a los picos Vamos a buscarlos Los voy a encontrar, vénganse Allison ¡Louis! ¡Los tengo cerca! Ay, mira, ahí hay fotos de Allison Yo creo que este es el cuarto de piculincito, eh Porque está lleno de juguetes ¡Piculincito! ¡Espale! ¡Hay alguien escondido aquí abajo! ¡Eh! ¡Un más tres por... ¡Toni! ¡Toni! ¡El primer perdedor del día! ¡Sal por favor, Tony! ¡A mí me ha hecho zapatos! ¡Míralo, míralo! Yo pensé que tú ibas a ganar No es pero tres No manches, pues cómo no los voy a encontrar Si soy el FBI ¿Dónde a tu hermano? ¿Me ayudas a mis carlos? Está aquí abajo ¿Anda? ¡Jerry! Si estás ahí, ya sal ¡Ayúdame! Vamos al baño Se me hace que aquí hay alguien en el baño, eh ¡Espale! ¿Quién está aquí? No hay nadie Yo dije, los voy a encontrar bien rápido ¡No los encuentro! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¡No manches! ¿Dónde se escondieron todos? Aquí las fui malo buscando ¡No manches! ¿Soy malo buscando? ¡Dale! ¡Ya dame una pista! Están en la casa ¿Y hay alguien acá atrás? ¡Ah, no! ¡No manches, amigos! Digo, ya me desesperé ¿Por qué no los encuentro? ¡No encuentro a nadie! ¡Vamos a la planta de abajo! Porque no encuentro a nadie ¡Acá arriba no hay nadie! ¿Dónde están los demás? ¡Eres muy malo buscando en serio! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Vamos a ponernos modo serio Modo concentración No voy a hablar hasta que los encuentre Ya acaba de gritar por aquí cerca Ya está buscando No me había gustado O sea, siento que este es un lugar Donde no se lo hubiera ocurrido, ven Aquí está el picurincito Aquí sí cabe Sí está Sí está ¡Aquí están todos! Pégala, fuera ¿Dónde crees que puede caber alguien ahí? Busca ¿Qué? ¿No te vayan a ayudar, Donnie? ¡Ay! No me están ayudando, ¿eh? No, me dijo, dame una... A ver, esa es trampa No, me dijo, dame una pizza Le dije, está en la casa Es que no entiendo dónde están escondidos Allá es la azotera, ¿no? A ver, aquí sí Ya sé, ya sé, ya sé ¡Eso! ¡No puede ser! Pasé por aquí dos veces No, no se me ocurrió No, no Estaba morir de calor ¡Niño! ¡Ah! ¡Ahí, no hay guía! ¡Encontré uno más! Se queda aquí, se puso a platicar de unos calzones que encontré, se salió y luego... Se me hace que también hay alguien en la lavadora ¡Ah, no! ¡Aquí no hay nadie! ¡Aquí no hay nadie! Es que aparte, siempre grabamos así escondidas en casa, entonces ya sabemos cómo escondernos muy bien Aparte llega... ¡Aquí no, no, no! Y se va Mi mamá me va a ayudar a buscar Ya, mamá, ayúdame tú también Aquí no hay nadie Ya está todo Así, así debes de buscar Hasta en las partes de arriba tienes que buscar Voy a tocar cada parte de la casa hasta que los encuentre Ok Está mal, sale encima de esa persona, si hay alguien No hay nadie No, es para cobijas Espérame ¡Ah! ¡Aquí está Luzi! ¡Una trasponilla! ¡Una trasponilla! Es bien tramposa, Tani, eh A ver, aquí en las almohadas... ¿Lo necesito ahí? ¡Ah! ¡Aquí está Allison! ¡No! ¿Quién fue aquí? Pasé aquí como tres veces ¡No lo vi! ¿Cómo no lo vi? ¡Soy malo! ¡Soy malo! Un, dos, tres, por... ¡Alison! ¡Alison ya se estaba asando! Yo me estaba ahogando Nada más he encontrado cuatro personas Y no manches, me falta Jerry, me falta Mike, me falta Piculincito No puede ser posible, me faltan tres personas y no las encuentro ¿Hay alguien en el baño? Yo ¡Ah! ¡Le voy a dar 500 pesos al que salga! ¿Me escucharon? Está ofreciendo 500 pesos ¿Será fake? Ni siquiera sé si hay premio 500 pesos, yo necesito 10 mil Si están afuera de la casa, perdieron porque en las reglas se hicieron antes de grabar Dijimos que no se podía afuera de la casa ¿Alguien está aquí afuera? Porque acá afuera no se puede, ¿eh? Si dijo Alés que hasta allá, pero no está pasando ¡Principresa! ¡Ey! ¡Encontré Mike! ¡Bro! Todo fue culpa de la principresa ¡No puede ser! ¡Bro! Entonces no escuchó lo de los 500 pesos ¡Principresa! Es que dijeron que de acá para acá sí Entonces dije, no, o sea, ¿qué fue? Bueno, pues ya ni modo, es parte de la casa, ¿ya? Nos faltan dos Creo que me encuentro una Mike, chicos Tengo mucho calor Ya me quiero sentir Se dobla la oferta si salen Mil pesos si salen 500 para cada uno ¿Quién quiere mil pesos? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Ay, piculincito! ¡Encontró a mi mamá! ¡Mi piculincito! ¡Mi piculincito está bien sudado! A ver, vamos a quitarle la playera y que muestre... ¡El ganador es Jerry! ¡Jerry! ¡A ver! A ver, vamos a buscar a Jerry ¿En dónde? ¡Ay! ¡Si dijimos que en la azotea no se valía! ¡Ay! ¡En la azotea no se valía! ¡Déjame que azotea es una de sus escaleras! ¡Ay! ¡Qué trampa! ¡Eso no valía! ¡Una trampa! ¡Para mí es trampa! ¡Es trampa! ¡Es trampa! ¡Es trampa, exacto! ¡Es trampa, exacto! ¡No me ganó! ¿Por qué va a ser trampa? ¡Dijeron en la azotea no! ¡Y nunca me subió nada! ¿Qué opinan ustedes? Bueno, escriban en los comentarios si creen que Jerry ganó o no. ¡Odio gané! ¿Sus papás dice, ¿es trampa? Sí ¿Y no estaba en la azotea? 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 Sí, pero... ¿Por qué no? ¡Si no estaba en la azotea! Sí, te subiste y dijiste que... ¡Arriba no también! ¡Dijeron que no en la azotea! Literalmente le dijeron que no en la azotea. ¡Ay, ya! ¡Entonces el ganador es Piculincito! ¡Ganaste, Piculincito! ¿Algo que quieras decir por tu victoria? ¡También me lo merecía porque duré como una hora en calor! ¡Sí, sí, sí! ¡Se lo mereció el Piculincito porque estuvo con el calor! ¡Sí, sí, sí! ¡Amigos, gracias por ver este video! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! ¡Ay, pero era el dinero si salías! O sea, la victoria, pues, es el último en encontrarlo. Hubiera salido, como digo, 500 veces. ¡Ay, pues! ¡Ahora sí! Se llevan el reconocimiento del mejor escondite. Escriban en los comentarios cuál fue su escondite favorito. Que la gente comente que claramente no fue trampa porque dijeron no azotea y no estaba en la azotea. Yo fino que yo le di el escondite a Pico y ya ganó dos veces. ¡Nos vemos en un nuevo video de Lapicín Crack! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!